Hola, tengo una cita para las 3 de la tarde. Déjame echar un vistazo. Hay una para Teresa. Por favor, Pasha. La peluquera ahora viene. ¿Qué te apetece tomar? Un té, por favor. Aquí tienes. Hola, soy Barbie. Tengo cita para las 3 de la tarde. Chicas, adelante. ¿Qué ha pasado con tu cabello? Lo quemé con la planchita. Ahora lo arreglaremos. Barbie, ve a cambiarte. Primero te lavaremos el cabello. ¿Cuánto tengo que esperar? ¡Un momento! Vamos a hacerte una envoltura ahora. Quédate así durante 15 minutos. ¿Sientes la diferencia? Tu cabello ya está mucho más suave. Y huele bien. Me gustaría cortar las puntas. Claro, nos desharemos de las puntas abiertas. Han pasado 15 minutos ya. Ya voy. ¿Cómo te sientes? Me siento 10 años más joven. Ahora solo nos queda aplicar una mascarilla refrescante y luego puedes irte. ¿Ya has decidido cómo quieres que te maquille? Me gustan estas sombras de color azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Que tengáis un buen día!